ee amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy de los que a muchos les gusta de mi canal los suscriptores del grupo fl hoy vamos a presentar pues día que grabamos y si vamos a la playa del grupo fl el vídeo oficial la primera canción original de este grupo originario de jujutla aguachapán y quiero decirles un poco poner en contexto y si vamos a la playa fue la primera canción del grupo fl grabada o bajo la producción musical de dj mc y joan fins pues hizo la producción audiovisual el vídeo bajo la dirección de su servidor eudy campos así que este vídeo lo grabamos lo rodamos prácticamente un día en una sola locación que fue el rancho celeste un rancho muy bonito y por supuesto que les recomiendo a ustedes por si quieren viajar a la orilla de una playa maravillosa allá justamente en la barra de santiago así que ustedes como pueden ver es un rancho calidad este rancho pues fue donde se realizó prácticamente toda la la el rodaje del vídeo fue la única locación se hicieron tomas en la playa y se hicieron tomas de grupo justamente a la orilla de la piscina un vídeo que quedó muy bonito y es muy especial porque justamente es la primera producción original de grupo fl que presentó a todos sus suscriptores y que en este vídeo van a poder ver algunas cosas que ustedes un detrás de cámara de que ustedes no vieron en el vídeo así que de eso se trata espero que les guste y seguimos con el vídeo es una locura lupo fl están locos pero me llegan yo me voy a poner a bailar con ellos y aquí está jocelyn con pátima que van a ser también de modelo no les dan ganas de ir a bailar allá aquí estamos como espectadores son locos bueno ya me voy a meter yo sé que está un poco complicada la hora pero hay que hacerle huevo ya Хотело este día rodaje vamos bien vamos 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 y vamos ya ¿cuándo vamos y vamos vamos A pasarla bien rico, bebé, a gustarnos y yo Y si vamos a la playa, a pasarla sabroso, mi amor A pasarla bien rico, bebé, a gustarnos y yo Te voy a llevar a jugar con las olas del mar A jugar con tus sueños y más, qué rico será Te voy a llevar a jugar con las olas del mar A jugar con tus sueños y más, qué rico será Que no sé, el agua del mar Y tú puedes poder volar Que no sé, la arena del mar Y en mí puedas caminar Y si vamos a la playa, a pasarla sabroso, mi amor A pasarla bien rico, bebé, a gustarnos y yo Allá tengo a Jocelyn Miren, esta muchacha es muy conocida, El Salvador Plus Y es con la persona que ahora estoy trabajando En el tema de modelaje de esta rola, ¿verdad? Sí Del grupo FL Jocelyn, ¿cómo se sienten? Emocionada y agradecida con ellos por haberme tomado en cuenta Ahí está Jocelyn con su bolsita de agua Y el Griguito El Griguito Vamos, girémonos para vernos así como que se vea aquí Ahora sí Griguito, estamos en... La Barra de Santiago La Barra de Santiago Y estamos grabando una nueva producción Un video original del grupo FL Así que vamos a sentir ya, pues están pasando los nervios No, ya están pasando los nervios, andamos emocionados Muy emocionados Ahí está, me llega Griguito, estás con todo Y por qué que estás con la Jocelyn Jocelyn Tanto que te jodo yo en el canal con Jocelyn Y ahora que la tienes enfrente y te tiemblan las patitas Jocelyn, ¿qué le haces? ¿A qué? Al Griguito No, yo le dije que se relajó y quitó amor y paz Amor y paz Sí Amor, amor y paz Eso no Me refiero a que todo pues... Con calma y ya Se lo dejaste de llevar Se lo dejaste de llevar papá Miren, San Diego, allá está el equipo ¡Ey! Jordi La Yeca Estamos trabajando Así que pronto van a ver esta producción Por acá están también la gente del FL Este... Producción y el técnico en audio y todo el que... Chulada va Cargando bocina Ni modo va Así toca Pero felices Ya ando cargando cámara y no pasa nada Así que... Bueno... Mírala Eso Agárrala la mano Mírala Llévala como a la playa Eso, ahí Mírala, mírala Te gusta Eso, eso Eso Solo que eso Tengan cuidado Porque yo me trajo Solo soy de playa Vaya, ahí Vamos a hacer el caminado Desde ahí para allá Cuando ya comience la canción Empezás a cantar Voy a dejar eso Pero ahí te detenía Hablen Hablale, cantale Tranquilo, relajate Ajá Recuerden que esto es para algo de ustedes Dejala, que vos se linda Va, pues no me desplaste aquí Lígito Vémosle No, ahí Cuando comience a cantar Cuando vos caminas ahorita Caminen para allá Donde te dije Y cuando comience Comienza a cantar Con dirección a la escena Ajá Exacto Con dirección a la escena Pero despacio En algún momento Párense Y usted Interactúen Usted también Agárrele la mano Si usted ve que El medio Tenga con usted La iniciativa Vamos Demole Demole Camina Mirala a ella Pero mirala a ella Eso Despacio 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 Enseñale la playa Enseñale la playa Eso, ahí Así Métanse más aquí Más aquí Más aquí Espa, ahí Ahí, ahí Ahí Cantale Cantale Ahora para allá Para allá Para acá Bien rico Bebé Ahí, quédense, ahí, quédense, ahí, quédense, ahí, quédense, eso, eso Jordi Jordi No te vayas a caer con la cámara Te va a agarrar la otra Caminando Te va a agarrar la otra Caminando Vaya, ahora necesito que jueguen aquí Si De repente Así De repente No, de repente Que reñeva Si No, de repente Que reñeva A pasarla bien rico, bebé A gozarnos tú y yo Y si vamos a la playa A pasarla sabroso, mi amor A pasarla bien rico, bebé A gozarnos tú y yo Te voy a llevar A jugar con las olas del mar A jugar con tus labios y más Qué rico es el... Y si vamos a la playa A pasarla sabroso, mi amor A pasarla bien rico, bebé A gozarnos tú y yo Y si vamos a la playa A pasarla sabroso, mi amor A pasarla bien rico, bebé A gozarnos tú y yo Ustedes pueden seguir a Grupo FL A través de sus plataformas oficiales En Facebook, Grupo F.L En YouTube, también Grupo F.L Y ahí pueden seguir su música Y todos los videos que estos muchachones Están compartiendo de su día a día Para que ustedes puedan ver Cuál es la propuesta musical De estos muchachos Y también a través de sus videos Conocerlos un poquito más Hasta aquí llegamos en el video Cuídense, nos vemos pronto En otra aventura de Carriereando Con Eudy Campos Suscríbanse, denle like Y compartan Que es de gratis Y nos ayudan de gran manera A pasarla sabroso, mi amor A pasarla bien rico, bebé A gozarnos tú y yo